Cambiarás Con el último beso Sé que esperarás Mil besos Sé que en ese instante Cambiarás Cambiarás Cuando sepas Distinguir el bien del mal Cambiarás Pero nada Podrá ser de nuevo Igual Sin un adiós Reiré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás Mil besos Sé que en ese instante Cambiarás Tú cambiarás Y de mí te acordarás Llorando Tú cambiarás Y quizás una tarde Quieras buscarme Para volver a mí Cambiarás Cuando sepas Comprenderte Amor por ti Cambiarás Y jamás podrás Vivir lejos de mí Sin un adiós Reiré para no volver Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás Mil besos Eso sé Que en ese instante Cambiarás Sé muy bien Que con el último beso Sé que esperarás Mil besos Sé que en ese instante Cambiarás Sé que en ese instante Cambiarás Sé muy bien